Si quieres cambiar a otro, no hay mejor forma que cambiar a uno mismo. Por ahí se empieza. En este poder de las relaciones, en este poder de cómo nos comunicamos, cómo negociamos, cómo nos influenciamos, debemos ser inteligentes cuando usamos nuestras habilidades para lograr mejores relaciones. Y te voy a mostrar por qué y vamos a ver la importancia del autoconocimiento, de entendernos y conocernos a nosotros. Presta mucha atención porque te voy a dar, por ejemplo, la historia de tus padres, de tus abuelos, ese tipo de cuestionamiento que nos va a ayudar a entendernos. La habilidad de ser una mejor persona, de vivir mejor, va a depender de eso y te lo voy a demostrar. ¿Cuáles son los métodos que estamos utilizando para conectar, para interactuar, para hablar con otra gente, para influenciar a otras personas, para negociar con otras personas? ¿Cómo conectamos esos distintos puntos? Porque ¿cuántas veces algo que sucedió nos afecta por acá y algo que sucedió por acá nos afecta en nuestra familia, en nuestra comunidad, en distintos lugares? Y la verdad es que la calidad de nuestras relaciones va a definir la calidad de vida, ¿o no? Si no, ¿qué define la calidad de vida? ¿Qué hay más importante que tu familia? ¿Qué es el lugar donde trabajas y cómo te llevas con la gente? ¿Qué es lo que genera estrés en la vida? ¿A dónde está el estrés? ¿A dónde está la insatisfacción? ¿Dónde está los nervios? ¿Dónde está la bronca? ¿El anger? ¿Me dice estar enojado? ¿Por qué? Es justamente por las relaciones. Entonces, veamos. Y primero de todo, vamos a hacer varios videos, pero primero de todo, yo quiero que pensemos muy bien en la autoconciencia que debemos tener y cómo esa autoconciencia en la vida influye en las relaciones. Vamos a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué la autoconciencia es tan importante? Mirá, la autoconciencia implica poder mirarte a ti mismo. Debemos mirarnos a nosotros mismos, entendernos, pensar y empezar a cambiar nosotros mismos para ser más flexibles y no tan rígidos con otros. La autoconciencia es cómo actúas y qué relaciones tenés en tu actuación para con otras relaciones. ¿Cómo te comunicas en tus relaciones? La forma de comunicación, la forma de influencia, la forma de evitar, la forma de ir de frente, la forma de trabajar, la forma de poner hombro a hombro a algo que nos está desafiando. Y el cuarto, es cómo presentas, cómo te presentas a una relación, cómo presentas, cómo evitas presentarte, evitas hablar. Todo eso nos va influyendo, pero debemos conocerlo. Y te voy a mostrar por qué. Porque tenés que entender a ti mismo para entender a los demás. Tenemos que entendernos a nosotros mismos. Eso va a ser el primer paso que nos va a permitir. Y cuando uno dice, cuando uno ve por qué quiero entenderme a mí mismo, es clave que nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando entramos a una relación, estamos trayendo qué? Estamos trayendo nuestra historia, estamos trayendo nuestra mochila, estamos trayendo todo lo que nos ha sucedido, cómo nosotros vemos, de qué partido político sos, de qué partido de fútbol, de qué equipo de fútbol, perdón. O sea, hay un montón de cosas que van a influenciar y eso va a hacer que la relación con otra persona vea similitudes o vea diferencias. Formas en que vos ves al dinero, formas en que vos ves a la gente con mucho dinero, en forma en que vos ves a la gente con poco dinero, en forma en que vos ves a la sexualidad, en forma... Todo eso son todas experiencias de nuestra vida que hemos acumulado y que van a entrar en interacción cuando estés en esa relación. Por eso, yo te voy a mostrar cómo el tema de la familia, el tema de los abuelos, pero déjame que veamos que nuestras experiencias, ¿qué es lo que traen? Nuestras experiencias traen sueños, traen deseos para influenciar en forma de qué? En forma de cómo yo me comunico, de cómo yo negocio, de cómo yo te pido algo, cómo te exijo algo, cómo yo siento que me estás exigiendo algo y no me merezco que me hables así, pero siento que abandono el conflicto cuando por otro lado, vos preferís eso, preferís que te digan las cosas de frente y entramos en conflicto, pero lo solucionamos o entramos en conflicto y nunca lo solucionamos y entonces ahí no perdura la relación. Entonces, todo esto debemos construirlo y esto nos va a mostrar qué? Nos va a mostrar cómo construimos confianza entre nosotros, cómo apuntamos aspectos principales en cosas como la pasión que podamos tener. Y yo quiero traerte un par de preguntas para que las empieces a pensar y empecemos a trabajar y que me comentes acá, suscríbete al canal nuestro que es de negociación, influencia y persuasión. Suscríbete para conocer, para trabajar y para ver métodos que te van a ayudar a comunicarte mejor con otras personas. Entonces, veamos, voy a hacer un espacio para darte tiempo a pensarlo. Sacá un papel y un lápiz y empecemos a anotar, empecemos a trabajar en esto. Es fundamental tu autoconciencia, que conozcas. La primera pregunta que yo te haría es, ¿cuáles son los indicadores de tu historia familiar? ¿Cómo los ves? Y voy a hablar más en detalle, pero pensemos en eso. Es un punto importante que quiero que hablemos. Quiero que hablemos de tus abuelos, de tus hermanos, eras hijo único. Bueno, ya vamos a hablar más, pero es un punto importante que tenemos que conocerlo. El punto segundo, ¿tú buscas más la seguridad y conexión o te inclinas más por la libertad y la independencia? ¿Qué pensas? ¿Qué pensas? Seguridad y conexión o independencia y libertad total. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te llama más la atención? Te voy a dar, vamos a estudiar más cada uno de tus puntos en otros videos, pero esto es importantísimo que veamos, que nos demos cuenta que yo tengo que empezar a cuestionarme eso. ¿Me gusta más la seguridad y la conexión o no? Te hago otra pregunta. ¿Te criaron más por una autonomía y la autosuficiencia? ¿O tus padres, la persona que te ayudó, tu abuela, las personas que te ayudaron, eran más por la lealtad y la independencia? Interdependencia entre ambos, perdón, interdependencia, no independencia. Entonces, es más por la autonomía, autosuficiencia o la lealtad y que estemos conectados. Todo esto nos va a ayudar, todo esto nos va a hacer que cuando estemos en una relación con otra persona, hagamos clic o no hagamos clic, nos ayudan, nos muestran. ¿Cuáles son algunas de tus expectativas en las relaciones? Puedes anotar cuáles son mis expectativas en las relaciones que bla, bla, bla. No quiero decírtelo, pensá, pensá, porque todos tenemos una. Si yo digo una, te va a influir, pero ¿cuáles son algunas de esas expectativas que traes a una relación? Porque todos traemos esas expectativas y tenemos que tener cuidado y tenemos que ver. Nos va a ayudar mucho, pero no hay nada mejor en la vida que tener una buena vida. y para tener una buena vida necesitas tener buenas relaciones. Entonces, empecemos por varios puntos. Un punto va a ser construir el autoconocimiento. Y la quinta pregunta, escuchá bien esta pregunta porque te va a desafiar. ¿Cuáles son las historias que contás sobre ti mismo? ¿Qué historias contás? Y esas historias que revelan. Fíjate, pensá, y esto no hace falta que lo compartas con otras personas, pero hace falta que yo ¿qué tipo de historias cuento? ¿Cuento historias de yo viéndome exitoso? ¿De yo viéndome el pobrecito? ¿De yo sufriendo? ¿De yo de que yo no tengo dinero suficiente o que tengo mucho dinero? ¿Cuáles son? ¿Y esas y qué revelan? O por lo menos que revelan para ti esas historias. Analicemos y veamos porque todo esto es lo que hace a nuestra autoconciencia. Y si empezamos a trabajar en tener una autoconciencia, vas a ver los próximos videos que te voy a mostrar. Te voy a ayudar a cómo identificar porque no hay nada mejor cuando yo entro en una relación. Tener una relación sana, saludable, una relación en que podemos trabajar, podemos pensar, podemos discutir, pero nada va a llegar hasta que no veas estas cinco preguntas. Y uno dirá, ¿pero qué tiene que ver la historia familiar? La vamos a ver. ¿Pero qué tiene que ver la seguridad, seguridad, conexión en contra de libertad e independencia? Vamos a ver. Son puntos grandes que te definen, que te definen, me definen a mí también, a cada uno de nosotros. Por eso, pensá, pausa el video, pausalo, escribe acá abajo, acá abajo, escribime. Yo creo que mi historia familiar es así. Y fíjate, fíjate a otras personas que también han escrito y empecemos a cuestionar. ¿Cómo te criaron? ¿Pero autonomía o lealtad? Es lindo ver eso. Tenemos que pensar cuáles son tus expectativas en todas tus relaciones. O por lo menos una relación, decime una relación específica, una relación de trabajo, una relación amorosa, una relación que estás buscando tu pareja. Anotemos, porque con tu pareja es una de las personas con las cuales vas a negociar todos los días, todos los días. Te guste o no. Y tenemos que conocer. Y no te olvides de decirme cuáles son esas historias. Coméntame y empecemos a trabajar. Busca, suscríbete al canal y vamos a ver otro. El próximo video vamos a hablar sobre las historias familiares. Quiero definir y quiero ayudarte a darte preguntas que te identifiquen y que te ayuden a hacer esa autoconciencia de uno mismo. Vamos ya mismo al próximo video.